Las 5 críticas más sonadas en contra de Yalitza Aparicio Estos son todos los famosos que han criticado a Yalitza Aparicio Estamos a pocos días de la gran noche de los premios Oscar En donde Yalitza Aparicio se encuentra nominada a la terna como mejor actriz Y gracias a este reconocimiento ha despertado un sinfín de críticas De las cuales en este video recordaremos las más sonadas Número 1 En primer lugar se encuentra una de las ofensas que para muchas personas ha sido la más fuerte Y es la del actor Sergio Goyri, quien llama a la indígena oaxaqueña pinche india El desafortunado momento lo vivió el pasado 14 de febrero Y fue compartido a través de las redes sociales por su prometida Recordemos las palabras del primer actor Que metan a nominar a una pinche india Número 2 En segundo lugar está la actriz Lilia Aragón Quien recientemente habló del popular tema que es de dicha nominación Desprestigiando a Yalitza como actriz y mencionando que ella solo es una moda de rancho Yo opino sobre las actrices A mi los fenómenos del Oscar no me gustan No se ni para verlos Me parece, digo, es una fiesta más en la que la ciudadanía está totalmente sumergida Yo creo que es un tema de moda Y a mi las modas me aburren un poco porque las modas pasan Las actrices no pasan Evidentemente todos los Oscars A mi me gusta el quehacer de las actrices Me gusta el quehacer de los actores Es mi profesión Es una profesión Hemos estudiado para ella Nos hemos capacitado Entonces digo, todo lo demás me parecen anécdotas populacheras Como ahorita que está de moda A ver, todos digan Si levanten la mano Es un país, no rancho Es un país, no rancho Es un país, no rancho Número 3 En tercer lugar ponemos a Laura Zapata Que como es muy característico de ella Arremetió llamando a la actriz fea Con la famosa frase La suerte de las feas, las bonitas la desean Bueno, pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas, no, no es cierto La suerte de las feas, la suerte de las feas, no, no es cierto Número 4 En cuarto lugar se encuentra a la actriz Isaura Espinosa Quien a pesar de no arremeter ante las cámaras A través del mismo video viralizado por la prometida de Sergio Goyri Expresó su inconformidad ante tales hechos Mencionando que ni Yalitza ni Marina de Tavira Merecían ser nominadas a esa terna Poco después, frente a la prensa No se retractó de sus declaraciones Afirmando que ella había dicho todo lo que tenía que decir La más insultada por gente que ni siquiera Por gente de personas que ni siquiera tienen idea Mira, ya quiero hablar, por favor Yo ya subí a mis redes lo que tenía que decir Entonces, de veras muchachos, gracias Ya dije No ofendí a nadie, de veras Entérense bien, escuchen lo que es el video Escúchenlo y entonces ya Digo, mi punto de vista es una cosa Y esto es lo que pienso Número 5 En quinto lugar, ubicamos a la primera actriz Patricia Reyes Espíndola Quien manifestó no creer que esta carrera sea Para Yalitza Aparicio Yo creo que Si se ve a la fama muy rápido Es guapísima Hizo muy bien su papel Pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera No es su vocación, no es lo que quieren No es lo que Pues bueno, si Cuarón la sigue jalando para trabajar Probablemente Pero no siento que sea su vocación Creo que es como un momento Como un cast Y la verdad que qué padre que ponga A México y a Oaxaca Ella es del mismo pueblo donde mi abuelo De Tlaxiaco Así que a mí me da mucho orgullo Que una muchacha de Tlaxiaco Pues ahora esté a ese nivel Hasta que el público Ofenda a mis amigas A Isaura Espinosa A Laura Zapata A Patricia Reyes Espíndola Actrices Yo no odio a nadie Qué bueno que tengan oportunidad Que les den premio de lo que sean Pero las actrices Nos conocemos a parte Qué padre No hay que No hay que envidiar a nadie Ni hay que calificar a nadie Le tocó Pues muchas quisieras Bueno, después de todo lo que me han dicho No, pues no te voy a repetir O sea, cómo No quiero hablar De veras Gracias Gracias por visitarnos Manita arriba Y comparte si te gustó el video Deja tu comentario aquí abajo Síguenos en nuestras redes sociales Para no perderte De concursos divertidísimos Y contenido exclusivo